Bienvenidos, esto es Corazón Hecho Pelota y en esta segunda oportunidad de nuestras entrevistas tenemos el agrado de entrevistar a un jugador profesional que ha conseguido varios títulos a nivel nacional de nuestro país, ha jugado en varios clubes, tiene una trayectoria importante en el fútbol y vamos a pasar a saludarlo, bienvenido, él es Gonzalo Prósperi. ¿Cómo Bueno, antes que nada agradecerte por tu tiempo y por tu buena onda de poder charlar un rato con nosotros. No, de nada y siempre que se pueda ayudar, acá estamos. Bueno, agradecido. Bueno, Gonzalo, como pudimos investigar, tenés una carrera extensa a lo largo de tu carrera has cosechado títulos importantes, pero vamos a arrancar por tu debut, digamos, por tu club hiciste inferior en Argentinos Juniors y yo, mi primera pregunta va en base a, todos sabemos que Argentinos Juniors es un semillero que saca jugadores importantes. ¿Cuál es la esencia de Argentinos Juniors para sacar tantos buenos jugadores? En mi época se basó mucho en lo que era el club parque, que era como una especie de club captador de talentos. Ellos lo que hacían era, en los campeonatos que hacían de cancha chiquita de Babi, cada vez que jugaban contra un equipo, veían a qué jugador les parecía que podía andar bien o que podía mejorar, y lo llevaban a ese club. Ese club era, trabajaba en una forma para Argentinos Juniors. Entonces, desde ahí, iban sacando, nosotros nos juntábamos a entrenar en ese club parque y había de Martínez, de Partido de San Martín, de Quilme, Berazategui, desde todas partes de Buenos Aires, aparecían jugadores. Y después, a cierta edad, lo llevaban a Argentinos a cancha de once. Hoy, la verdad que no sé cómo se está manejando con esto, porque hoy hubo, en una época que se cortó la salida de jugadores de Argentinos, que fue después del 85, que es la mía, 86 ya salió Biglia y alguno que otro, pero no mucho, y se corta hasta que aparece en la camada de los McAllister, y es la que hay como, te diría, seis y ocho años, más o menos. Pero creo que Argentinos también siempre tuvo que hacer eso, porque es un club denominado Chico, por el tema de que no tiene muchos socios, y creo que no le queda otra que también mirar y decir, bueno, no podemos traer siempre jugadores desde afuera. Lo que nos queda es tratar de generar nosotros, nuestros propios jugadores, y así salir adelante. Y creo que hoy lo han vuelto a hacer y está dando su fruto. Bueno, Gonzalo, la verdad que es muy interesante la descripción que hacés de Argentinos. Debutaste en el 2003, ¿es cierto? ¿Te acordás contra qué equipo y cómo fue el resultado? Sí. Vamos a volver un poco a tu tiempo, me pide. Contra Defensa y Justicia. Nosotros peleábamos el Campeonato Nacional B, Argentinos, contra Rafaela, y debuté en ese partido, que era un partido difícil, porque quedaban tres partidos, y nosotros ganamos y quedamos punteros. Después, bueno, gana Rafaela, vuelve a pasarnos, y mantiene la diferencia. Pero fue en una época difícil, porque el argentino estaba en Nacional B, y tenía muchos jugadores grandes, hizo difícil debutar, de hecho juego, y después no volví a jugar en ese campeonato, porque faltaban tres partidos, y volví de nuevo a estar sin jugar, porque el puesto en ese momento era de Barzola. Claro. Y Gonza, bueno, con 20 años, al 2005, argentino te cede a Godoy Cruz. ¿Cómo fue esa experiencia de Godoy Cruz? Sí, bueno, de hecho, después de que debuto, vuelvo a jugar un par de partidos, pero poco, me mandan a lo que sería la cuarta, y tengo esta oportunidad de ir a Godoy Cruz. Era la primera vez que salía, o sea, de la casa de mi viejo, yo tenía 20 años, y la verdad que era una experiencia, y miedo también, a la vez, porque uno no sabe con lo que se va a encontrar, una provincia que no conocía, pero a veces los jugadores tenemos que tomar estas decisiones para tratar de salir adelante, de tener un futuro, porque yo estaba en una cuarta división, donde es inferiores, y por ahí estaba medio bajón, y sale esta oportunidad de ir a Godoy Cruz, que fue lo más lindo que me pasó, la edad que tenía, la primera oportunidad de salir y estar lejos de la familia, y conseguir el primer ascenso en la historia que hacía 11 años que Godoy Cruz estaba en Nacional B. Exacto, como bien mencionás, consiguieron el primer ascenso del Tomba, en la historia. ¿Qué significó para vos, en tu logro personal, a tan corta edad, poder lograr ascender con Godoy Cruz? Y fue algo muy lindo, muy lindo, porque hasta el día de hoy tenemos un grupo con esto de WhatsApp que se arma con esos jugadores, con ese equipo que ascendió, y tenemos hermosos recuerdos, porque nadie esperaba que Godoy Cruz hacienda, porque había clubes denominados grandes en ese Nacional B, estaba Obracán, estaba Tigre, Chacarita, Belgrano, muchos clubes que han tenido mucha historia en primera, y nadie nos tenía, pero bueno, peleando contra todos, partidos muy difíciles en Buenos Aires mismo, que parecía que eran imposibles de ganar, y lo hacíamos, así que un recuerdo hermoso, y aparte de tan corta edad que tenía yo. Bueno, y en el 2006 retornás a Argentino Junior, y bueno, estuviste unos años consolidándote consolidándote como jugador de Argentino Junior, ya con experiencia, con un poco más de experiencia, y en el 2010 llega ese torneo, ese torneo clausura que consiguen con el Vichy Borghi, 25 años hacía que no salía campeón Argentino Junior, y ustedes lo logran. Más allá de los nombres, Gonzá, ¿cuál fue la clave para poder competirle a los equipos grandes y terminar coronando ese torneo? Mirá, la clave, el Vichy tenía una forma de ser que la verdad hasta el día de hoy nunca he tenido un técnico igual, no te sabría decir si es el mejor o por qué, pero sí el distinto. Tenía una forma de ser que él te metía en la cabeza que lo único que importaba era jugar bien, y nos convenció de que esa forma era la indicada, y todos fuimos por el mismo lugar. Nosotros entrábamos a jugar un partido como si fuera una reunión de amigos, como si fuera que vos te ponés a tomar mate con tus amigos, bueno, vos entrabas a jugar un partido sin ninguna presión, vos entrabas a divertirte y te divertías, y jugábamos partidos, pero hoy los ves y es increíble cómo jugábamos, contra no importar si jugábamos Rive, Boca, independiente el equipo que sea, nosotros entrábamos a la cancha a disfrutar y lo disfrutábamos, y de hecho de los equipos que yo jugué, me atrevo a decir que es el que mejor jugaba, porque jugaba con esa confianza de divertirse y de hacer lo mejor cada uno en su posición, cada uno con sus obligaciones, pero que si uno perdía la pelota intentando jugar, eran cosas que podían pasar. que bien que te dejó eso el Vichy, el Vichy Boric. ¿Crees que una de las virtudes del Vichy fue armar ese equipo con esos nombres? Recordemos que estaba, bueno, estabas vos, Gonza, estabas Mercier, estaba Cachete-Oberman, Ortigosa, Calderón. ¿Crees que esa fue una virtud también? Sí, 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 porque tenía jugadores como Caldera o Fede Domínguez también, que eran grandes, Pavlovich, por externo, claro, y por ahí la parte de los jugadores grandes, no jugaban todos, de hecho Calderón era el único titular de los grandes grandes, pero cada vez que entraba Pavlovich hacía un gol, cada vez que entraba Fede Domínguez hacía un pase de gol. Y bueno, cuando charlamos de esto, el Vichy supo eso también, supo sacar lo mejor de cada jugador, estando jugando o no. El grupo sabía por dónde tenía que ir y siempre que el que entraba jugaba igual o mejor que el que era el titular y eso nos fue complementando en el día a día para llegar a un nivel, la verdad, que es muy bueno. Gonza, y en lo personal, metiste un torneo impresionante, fuiste una de las figuras y jugaste 18, 19 partidos. ¿Cómo fue en lo personal ese torneo para vos? Porque todos sabemos que fuiste figura, ¿cómo te sentiste vos ese torneo? Bien, bien porque primero que fue una formación que si bien la trabajábamos, es muy difícil de encontrar un equipo de primera estadía, ya pasaron 10 años, pero es difícil encontrar equipos que jueguen con niñas de 3 defensores, 4 volantes, hoy casi no se ve, en ese entonces ya tampoco se veía. Yo jugaba de lateral volante por derecha, una posición que sí, la había de inferiores, pero que en primero un técnico te lo pida era medio raro. Y bueno, la verdad que era un compromiso entre todos porque la forma que tenía de jugar el equipo lo permitía porque, así como vos decías, Mercier y Ortigosa eran el cerebro de ese equipo y era lo que hacía de que todos juntos atacábamos, todos juntos defendíamos, porque en una línea de 3 y vos tenés lateral volante, si vos atacás y defendés, atacás y defendés, te terminás muriendo por afuera. Overman, que jugó de lateral volante, que era un delantero, entonces y lo prepararon toda la pretemporada para poder hacerlo en esa posición y le salió bárbaro. Y bueno, obviamente yo hacía, cuando teníamos una cosa que Luis siempre nos decía que era, si atacaban más del lado de Overman, yo podía cambiar con él para que él no tenga tanto desgaste y lo decidíamos nosotros dentro de la cancha, entonces nos daba esa libertad y eso nos hacía, como te decía antes, de tener la confianza de adentro de la cancha decidir nosotros y bueno, y que Mercier y Ortig eran el cerebro del equipo, como decía antes, de que era cuándo atacábamos, cuándo defendíamos, cuándo estábamos ahogados y había que tener la pelota, y ellos nos ayudaban a Overman y a Mique, era lo que teníamos el desgaste por ahí más fuerte de lo que era el equipo. Sin duda, Gonza, que ese equipo estaba ensamblado, estaba trabajado y no fue casualidad que hagan semejante torneo y que logren conseguir el título. No, no porque, te digo, nosotros ya el torneo anterior, que no estaba Caldera y bueno, algunos jugadores que después fueron llegando, habíamos hecho 33 puntos, que ya para Argentina era un montón, porque nosotros el campeonato anterior, o sea, el último habíamos salido campeón, el anterior a ese, habíamos hecho 33 puntos y habíamos salido quinto, y el anterior habíamos hecho 18 puntos, o sea, nosotros estábamos obligados a hacer muchos puntos porque con 18 estábamos en zona de promoción y descenso, entonces estábamos prácticamente obligados. Hacemos 33 puntos, jugando bien y jugando contra los grandes de igual a igual, y el tercer torneo salimos campeones, entonces fue como que el equipo siempre fue creciendo y los jugadores que venían se insertaban enseguida al equipo y con la idea. Bueno, Gonzalo, y lograron conseguir la clasificación a la Copa Libertadores, que para argentinos fue histórico también jugar una Copa Libertadores. Sí, sí, la verdad que la Copa esa fue una lástima porque del equipo campeón se fueron cuatro o cinco y la verdad que cambió mucho. De hecho, bueno, se fue también el Vici, vino Pedro, Troglio, que también buenísima persona, laburaba muy bien, pero el que se hayan ido muchos jugadores importantes nos hizo otro equipo. No jugamos mal ese campeonato, de hecho la primera ronda estábamos primeros en el grupo, pero bueno, la Copa Libertadores para equipos también, hay que ser un equipo copero, por así decirlo, y bueno, por ahí nos costó eso, que muy pocos teníamos experiencia internacional y jugamos con equipos picantes, y la segunda rueda no pudimos sacar ningún punto, de hecho, perdimos los tres partidos y quedamos fuera. Sí, una lástima, esa Copa habían arrancado re bien. Gonzalo, vamos a contar un poco a la gente que está viendo esta entrevista, que fuiste un referente a lo largo de los años de Argentinos Junior, que fuiste capitán y te fuiste con más de 100 partidos en el club. ¿Sentiste que le diste todo a Argentinos desde el 2003 al 2011? Salvo el intervalo de hoy en el club, ¿no? Sí, sí, yo siento que di todo, obviamente, a veces no le salen las cosas como quiere, quisiera salir campeón todo el torneo, pero agradecido siempre a Argentinos porque fue el que me dio la educación futbolística, la educación también de ser persona, Argentinos es un club de barrio y nos conocíamos todos, desde el técnico de inferiores, los utileros y todos con un gran cariño, y siempre hablo con gente argentina, me llama, hay un señor que es el que vende camisetas, un bicho manía, que es abajo del estadio, y el otro día me llamó por teléfono con todo esto, que está encerrado, claro, es una edad grande, y me llamó y me contaba que tenía mi remera, la de Maradona, y no sé qué otra, yo tengo los jugadores que quiero, y son cosas que uno deja en el club donde nació, y que son lindas, son importantes, y siempre se guardan en el corazón. Sin duda quedaste en la historia del club, Gonza, eso no cabe duda. Y Gonza, en el 2012 pasás a San Lorenzo, ya das un salto a un club grande de, sin desmerecer a Argentinos Junior, ¿no es cierto? Pero das un salto grande a San Lorenzo, y arrancás como titular, con Pixi como DT, y bueno, y logran al año siguiente conseguir el torneo inicial. ¿Cómo fue, cómo se vivió ese torneo inicial después de los años que había tenido San Lorenzo, que estuvo ahí complicado con el promedio? Y la verdad que fue un desahogo, porque yo llego con Ricardo, con Caruso, y en el poco tiempo se va, San Lorenzo venía, sí, de salvarse del descenso, digamos, y nosotros todo ese torneo, todo el torneo que siguió, estuvimos en descenso directo. Salíamos, entrábamos, salíamos, entrábamos, y bueno, para lo que es un equipo grande, la presión de que por más que estén en el descenso, tienen que pelear el campeonato. No importaba. Y gracias a Dios se dio de que ese campeonato, por ahí arrancamos bien, y después, en medio a los tumbos, no jugamos del todo bien, pero conseguimos algo que era importante, que era sumar puntos, salir campeón, y clasificar a Libertadores, que era el sueño que tenía la gente de San Lorenzo. Era, no importaba si salía campeón, era salvarse del descenso, pero querían jugar a Libertadores también. Viste, era como que quería todo en una sola cosa y se dio todo. Qué cosas increíbles tiene el fútbol, ¿no? Que de pelear la promoción, salen campeones de la Copa Libertadores del ciclón y quedan en la historia para siempre, ese 13 de agosto, que es el día más importante del club. Tu primer título internacional con bausa de DT. ¿Llegás a tomar dimensión que quedaron en la historia de un club grande consiguiendo este título? Mira, es una pregunta que a veces te hacen, viste, y uno, por ahí a veces es mi forma de ser, ¿eh? Mi forma de ser lo tomo tranquilo, y a medida que va pasando el tiempo, se va dando cuenta, o sea, me voy dando cuenta de lo que es. Hoy, no sé, me llegan mensajes al celular, gracias oveja por el campeonato, por la Libertadores que nos diste, o me cruzo gente por la calle, y a mí me agarra vergüenza. Pero vos decís, cuando te pones a pensar, claro, o sea, la primera vez en la historia, después de tantos años seré campeón de la Libertadores, y hoy por hoy, a medida que vaya pasando el tiempo, y no se vuelva a conseguir esa Copa Libertadores, se magnifica más, y uno se reconoce más, y la gente le agradece más todavía, porque se va dando cuenta lo difícil que es, y ahí nos vamos dando cuenta nosotros, que quedamos en la historia de San Lorenzo. Es algo muy, muy loco, porque en el momento, en el tema de la felicidad, y la emoción, la alegría, que es eso, no se da cuenta durante cuánto tiempo va a permanecer en la gente, en el club, y que la gente te va a agradecer día a día, cada vez que va pasando el tiempo, años, y esto que te decía, mensaje, o en las redes, agradecimiento por haber salido campeón, y es algo lindo a la vez, te genera esa vergüenza, como decir, bueno, pero está bien, es un campeonato, porque uno no lo siente a veces del lado del hincha. Y esto es opinión personal, creo que más allá del Mundial de Clubes, a nivel club es el título que todo hincha, jugador y dirigente, aspira a lograr. Sí, sin duda, sin duda, porque, bueno, más que nada para San Lorenzo era en ese momento, pero todos los que, el equipo que está jugando el campeonato argentino, lo primero que piensa y se cruza es jugar al Libertador y poder salir campeón del Libertador, es el logro más importante para un equipo argentino, y no sé para los otros países, pero creo que para Sudamérica debe ser el campeonato muy importante. Sí, sí, sin duda. Gonza, te perdiste el Mundial de Clubes, por una lesión. Sí, sí, sí. ¿Pudiste estar con el plantel o no? Sí, 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 ahora te voy a contar una anécdota, me agarra piel de gallina que la cuento. Sí, 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 me lesioné, o sea, en verdad venía con un dolor, y me había hecho un estudio y no se había visto nada, y cuando vamos a, y es más, jugaba con dolor. ¿Cuál fue la lesión, Gonza? Me fracturé el escafoide, que vendría a ser, te lo muestro en la mano, sería el hueso que cruza antes, o sea, el hueso donde se van los metatarsos, digamos. Claro, donde se inserta el dedo chiquito, digamos. Claro, no, todos los dedos se insertan en ese hueso. Ah, está bien. Entonces, cuando a mí me empieza a doler, era, cada vez que quería acelerar con la pierna izquierda, o quería hacer rodilla arriba, ¿viste? Skipping, como que ese pie me temblaba, como que no tenía fuerza, ¿viste? Y nada, con el médico pensábamos que era una tendinitis, algo así, y vamos a jugar un amistoso contra el Milan, allá en Italia, y en una jugada sentí un dolor muchísimo más fuerte, y bueno, en el entretiempo el médico me revisa y me dice, mirá, acá te fracturaste. Y bueno, nada, en ese entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hacemos? Me dice. ¿Querés seguir jugando o salir? Le digo, no, le digo, metemos una pichicata y sigo. Pues ya estaba. Y nada, me metí una pichicata, jugué ese tiempo que faltaba, a los últimos cinco minutos me dolía hasta el alma, porque todo lo que no era ese hueso, claro, el pie hacía otro esfuerzo, me dolían todas las otras articulaciones. Terminé el partido y al otro día me arrastraba, no podía ni caminar, me arrastraba por todos lados con esa pierna. Llegamos a Buenos Aires, me hice el estuil, claro, fracturado. Y nada, me tuve que operar, y en ese entonces se juntan los dirigentes, yo lo sé esto porque tenía un amigo ahí que me cuenta el tiempo, se juntan los dirigentes con el patón y el ayudante y le preguntan, vale, dicen que le tienen que hacer la lista de 23 jugadores para poder ir al Mundial de Clubes. Entonces, cuando dice la lista de jugadores, dice, y número 23, Prósperi, le dice. Y claro, estaba Tinelli, Lame, le dice, pero escuchá, me dice, no pueden ser 23, Prósperi no puede estar porque no puede jugar, aparte me nombraste dos arqueros y tenés que llevar tres, sí o sí. Le dice, no, ¿para qué quiero tres arqueros? Y yo con dos, le dice el patón, si hago fútbol, uso dos y ya está, dice, al pedo voy a llevar tres. No, no, pero tenés que llevar tres jugadores. Y le dice, después vemos, Prósperi lo vamos a llevar para que viaje con el equipo, pero vamos a ver si va en el primer partido o en el segundo. Y entonces ahí le dice, no, y si usted no entiende, Prósperi tiene que ir como si fuera a jugar, tiene que concentrar con Mercier, que es con el que siempre concentra, tiene que ir como si fuera a jugar y hacer y estar con el grupo, porque es muy importante para el grupo. Él tiene que estar ahí adentro. Claro, yo al tiempo que me entero de esto, yo viajé como si fuera a jugar. Viajé en primera con todos los pibes, concentré con Mercier como concentraba siempre, el pichi me llevaba siempre con la silla de ruedas para todos lados, de hecho me ayudaban para sentarme en la mesa a comer y cuando salía a la silla de ruedas me la habían tirado por algún arbusto, ¿viste? Así. La típica, sí, sí. Claro, entonces, o sea, eso me lo guardo de lo que era el patón y el ayudante, todo su cuerpo técnico con el grupo que era lo esencial para él era el grupo. Qué gran gesto del patón Bausa, no la sabía esta anécdota. Gonza, he escuchado varios excompañeros tuyos y compañeros que siempre te han mencionado como que sos muy positivo para el grupo, que no es una cualidad fácil de conseguir en el fútbol, porque si bien es un deporte colectivo, es una competencia que todos los jugadores quieren jugar y a veces es sana y a veces no tan sana, pero siempre remarcaron tu aporte al grupo en lo que es extrafutbolístico. Sí, sí. Es mi forma de ser. Siempre supe, o desde que empecé, siempre fui un luchador, nunca me regalaron nada y siempre fui de, si a mí no me toca jugar, ¿por qué voy a estar enojado? Obviamente, enojado a veces uno se enoja con el técnico porque es normal, porque quiere jugar siempre, pero mi compañero tiene la culpa. Y creo que la mejor forma de ayudar al equipo, de ayudar a mi compañero, por más que me esté sacando el puesto y al cuerpo técnico, es yo también entrenar a full. Eso por un lado, porque después en el momento que pasa algo y me toca jugar a mí, si yo no me entreno a full, le voy a demostrar al técnico que tenía razón en que yo no juegue. Entonces yo me tengo que entrenar para que el día que a mí me toque estar a la altura de las circunstancias. Y después todo lo que es el vestuario, eso siempre me gustó, me gustó compartir mates, charlas, por ahí con los más chicos estar a ver qué es lo que les falta o decirles qué es lo que tienen que mejorar, porque uno por ahí a medida que va creciendo va viviendo muchas cosas y los chicos se encierran en un lugar donde dicen, no, yo tengo que jugar y si no juego me enojo. Entonces aportarle la experiencia a esa. Y creo que siempre, siempre fui así, en todos lados donde me tocó jugar, fui de la misma forma, ayudar desde el lugar donde me toque. Y creo que eso también me deja tranquilo, de que todos hablen bien, quiere decir que también hago las cosas como tienen que ser. Sí, sin duda que es una gran virtud y opinión personal, Gonza, esa de sumar siempre, porque no está tan instalado en el grupo, si bien en el fútbol, si bien hay gente como vos, también es como vos decís, hoy en día hay mucha competencia, todos los jugadores quieren jugar y la verdad que le inculques eso a los que recién arrancan, habla muy bien de vos y te felicito. Gonza, ya después, pasando el ciclo de San Lorenzo, que fue exitoso, claramente, vas seguido a Banfield en un corto plazo y bueno, ¿fue positivo tu paso por el club? Sí, sí, la verdad que si bien en el primer torneo arranqué jugando y después no terminé jugando, pero estaba ahí también lo mismo, en el plantel, iba el banco, entraba, fue un torneo lindo también porque fue medio parecido a lo de San Lorenzo, rescatando obviamente el club y que no salimos campeones, pero cuando llego a Banfield también estaba en un lugar ahí peleando el descenso, estaba medio jodido y terminamos clasificando a la primer fase de grupo de Libertadores, o sea, sería la pre-Libertadores, y también la verdad que me quedo primero con la gente que conocí, a Walter, a Arbiti, al tanque Silva, el tanque que por ahí muchos lo tienen como loco, una persona extraordinaria, lo mismo Walter, después se van ellos dos y viene Zitanique, hasta el día de hoy hablamos, hoy charlamos, Zibeli, y la verdad que un grupo muy lindo, muy lindo, bueno, a Julio también, técnico reconocido y en Banfield era prácticamente el dueño porque lo aman. ¿Qué te dejó Falcioni como DT? Mirá, Julio lo que tenía siempre, bueno, uno lo conoce, todos lo conocemos, era más que nada el equilibrio de decir, bueno, defendemos y vemos después, o sea, con los planes que él tenía para atacar, pero siempre daban la tecla, él te decía, mirá, nosotros defendemos un poquito y cuando atacamos por derecha, nos tiramos a la pileta por la izquierda y la pelota entra y era así, leía muy bien los partidos y después, bueno, anécdota que tiene, ahora no me acuerdo, pero contaba 40.000 anécdotas, la verdad que pasábamos lindos ratos, un grupo muy bueno y la verdad que consiguió esas cosas también por ser como ser el grupo, un grupo muy bueno, aparte lo que tenía de lindo Banfield, o tiene, no sé hoy si sigue igual, era que el mismo lugar donde entrenamos, tenía la concentración, todo ahí en el mismo lugar y la pasábamos muy bien, estábamos todo el día en el mismo lugar, entrenando, concentrando y eso era una ventaja que teníamos, que por ahí uno jugaba a la noche y a la mañana te levantaba y te podías hacer un fútbol tenis y apostábamos algo y nos reíamos y pasábamos tiempos muy lindos. Bueno, Gonza, y llegando un poco al presente, te encuentras en San Martín y San Juan, que está en la primera división, que es la segunda, en realidad, división del fútbol argentino, y bueno, nos agarró, te agarró en esta pandemia, cómo te afectó, estás en San Juan, contanos un poco si entrenás solo, cómo se diagramó, cómo diagramó el club todo esto que es nuevo para todos. Sí, bueno, el club creo que como la mayoría, el profe nos va mandando los trabajos semanales y nada, yo me traje un par de cosas del club para hacer todo lo que es pesa y esas cosas y después correr, acá ya estamos en una fase, ya con las fases me perdí, pero estamos en una fase donde podés pedir un permiso online que se saque en cinco minutos y podés salir a correr a los lugares donde se pueda. Yo igual estoy en un barbiecito chiquito, privado, que tiene una canchita de 50 metros, entonces además de hacer todo el tema de fuerza, puedo hacer unos intermitentes, pasadas, siempre he llevado a 50 metros y tengo que hacer 100 en agua y de vuelta, es medio cansador, ya te digo que ya últimamente estoy haciendo día por medio, pero se hace difícil, estamos a la espera de que por lo menos se activen las canchitas de fútbol 5, que sería algo lindo porque ya te sacás por lo menos el correr de la cabeza y te podés ir a jugar una canchita con los chicos que estamos acá, que ya hemos hablado, a ver, esperando cuándo se abre eso para empezar a hacer partiditos y empezar a tocar la pelota porque se hace muy largo y la verdad que cada vez cuesta más, la fuerza de voluntad tiene que ser muchísima porque no sabes hasta cuándo tenés que entrenar o cuándo vas a empezar y te cuesta mucho. Gonzalo, antes de despedirte, agradecerte un montón por tu tiempo, por la buena onda conmigo, que soy un estudiante de periodismo deportivo y estoy arrancando, la verdad que es un gesto enorme que habla de vos y tenemos una sección en Corazón Hecho Pelota, que es nuestro Instagram, en donde le hacemos una pregunta, la pregunta Corazón Hecho Pelota, que es, ¿cuál fue el mayor logro en tu carrera futbolística? Bueno, la Libertadores, el mayor logro es ese, no se mide con los otros, como decíamos antes, el logro más importante para un jugador que juega en la Argentina, así que me quedo con esa con Libertadores. Bueno, genial. Bueno, Gonza, agradecerte muchísimo, te mando un fuerte abrazo y muchos éxitos en tu presente y ojalá que puedas volver a las canchas pronto y puedas seguir demostrando todo lo que sabés. Abrazo grande, Gonza. Abrazo grande, Maxi. Gracias por todo. Cuídate. Chau, chau.